Duro es el camino Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje Es solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar No pierdas la fe, no pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Grita aunque te duela, llora si hace falta Limpia las heridas, que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar Juráis por Dios y la patria, sobre estos santos evangelios Dedicar vuestra profesión al servicio de la nación Sí, juro Juráis por Dios y la patria, dedicar vuestra profesión al servicio de la nación Sí, juro Juráis por la patria, dedicar vuestra profesión al servicio de la nación Sí, juro Si así no lo hicierais, la patria os lo demanda Aplausos Iba a hacer algo institucional y dije, no, voy a... Que salga del corazón Que salga del alma las palabras Porque en realidad es agradecimiento Primero y principal a la vida Por estar acá Gracias a la modalidad de lo virtual Que no es fácil Estar en una plataforma, en tu casa sola Estudiando, leyendo Sin que nadie pueda en ese momento Asesorarte O mandar un mail o esperar una respuesta Que es lo que implica la modalidad virtual No es fácil Y esa modalidad Que en realidad también incluye O tiene un significado muy particular Para nosotros las personas grandes Tiene que ver con la inclusión social Cuando hablamos de derechos humanos Hablamos de la educación para todos Y yo me siento identificado como todos ustedes También estudiaran Y la Universidad de la Patagonia me dio esa posibilidad Pero no me quiero entender más Yo le agradezco a la autoridad de los dos jóvenes Son todos jóvenes En realidad Ellos han nacido En la época digital Ellos son Nacidos en esa época Nosotros somos inmigrantes De lo digital Que quiere decir Que en los años 80 para acá La tecnología fue avanzando Para ellos no les cuesta nada Agarrar una computadora O escribir un mensaje de texto O entrar a una web A nosotros sí Saquen la cuenta Yo empecé a estudiar a los 48 años Vengo del Tetro Siendo un caramposo Por ahí hay unos compañeros Que me conocen Ha sido mucho más difícil el esfuerzo Pero gracias a Dios estamos acá Un saludo especial a todos Como nuevos graduados Se han convertido en profesionales En trabajadores Y seguramente se incorporarán A nuevas relaciones laborales Muchos de ustedes ya También están trabajando Desarrollo de nuevos trabajos Que los desafiarán Y nuevas responsabilidades Todas estas situaciones Ponen a prueba Sus valores Y sus saberes Construidos a lo largo De su trayectoria Como estudiantes Pero es necesario reconocer Que no alcanza Con tener un título Una habilitación profesional O los conocimientos Para desempeñarse En la vida laboral Es necesario No perder de vista Que nuestras acciones Nos marcan Como personas Trabajadores Y ciudadanos La universidad No solo es un objeto De derecho Que debe garantizar La educación Favoreciendo el acceso De estudiantes Contribuyendo Y garantizando Las condiciones Para que aprendan Y avancen En su carrera Y promoviendo Sus condiciones Para el egreso Sino Que además Debe garantizar Este derecho A las comunidades Con las cuales Se relacionan Y las asociaciones Civiles Presentes en la región En busca De dar respuestas A las demandas Que provienen De la sociedad En su conjunto Y a las expectativas Y capacidades De la comunidad Universitaria Formando Responsablemente Profesionales De calidad Académica Y humana Que permitan A nuestros potenciales Estudiantes La posibilidad De concretar Sus anhelos Desde una Educación pública Gratuita Y de calidad En la provincia De Santa Cruz Muchas gracias La verdad que Quisiera simplemente Expresar El honor De estar encabezando Esta ceremonia De colección de grado Que como se planteaba Desde las palabras Introductorias Es el acto Es el acto Más significativo De esta comunidad Universitaria Y sin duda Es el más próximo Más cercano A los sentimientos De la comunidad Universitaria Siempre que estamos En presencia De los graduados No podemos menos Que Que reconocer Tras victorias El tiempo Se nos presenta Siempre En En las personas De cada uno De los graduados Tanto Tanto De lo transitado De las trayectorias De los currículums De cada uno Como también Del presente En el que tenemos Centradas expectativas De su transformación Y también En la proyección De futuro Respecto a su Insección profesional Y respecto a su carrera Profesional También A lo largo De sus vidas En lo que respecta A las trayectorias Nos imaginamos Y valoramos El esfuerzo Puesto por Todos ustedes Para Culminar Con una formación Universitaria De calidad Es un esfuerzo enorme Al que Que han Llevado adelante En todo este trayectorio Y en toda esta trayectoria Que hoy Se ve coronada Con la entrega De estas titulaciones Y en esas trayectorias También Reconocemos Y lo han valorado El graduado Lo han valorado Concretamente Todas las estructuras De apoyo Emocional Que se brinda A los estudiantes Cuando La verdad El ánimo Decae Lo mencionaba El graduado Dio mío Que hago acá Como seguimos Justamente Esas estructuras De apoyo Comienzan a funcionar Y ahí es donde Aparecen Las familias El entorno Próximo El entorno El entorno Íntimo Sosteniendo Y apoyando La fuerza Que en esos momentos Se necesita Y también Con sus títulos En las manos Con el campo profesional Que los espera Para su ejercicio Nos presentamos también Ante este presente Ante el hoy Ante esta realidad Que es otra manera Que se presenta El hoy Llamando a ser cambiada Hay tanta desigualdad Tanta Tantos Derechos Por ser reconocidos Y tantos derechos Pendientes De ser ejercidos Que esta realidad De hoy Estimula A ser transformada Para que Se construya Una sociedad Más justa Más igualitaria Y con mejores oportunidades Para todos Para el progreso Personal Y para el progreso De toda la sociedad Simplemente Me recta Felicitarlos Por estas Utilizaciones Obtenidas Desearles el mayor De los éxitos En todo lo que Emprendan Sea en los profesionales Como también En sus proyectos Personales Y agradecerles Nuestro reconocimiento A todos quienes Han participado En esta formación A toda la estructura Internacional De la universidad A los docentes Que han participado En cada uno De los planes De formación Y sobre todo A esas estructuras Afectivas De apoyo Que hoy están presentes Acá Sin esperar nada más Que compartir Este gran momento Con ustedes Felicidades De Ingeniería En Sistema Moyano Agustín De Licenciatura En Trabajo Social Quiroga Luis Alberto De Licenciatura En Administración Iván Pamela Salinas De Profesorado En Ciencias De la Educación Ayala Y Sera Natalia Chamorro Marcia Alejandra Gómez Betián Estefanía Maurio Valeria Sanina Del Profesorado En Matemática Ferro Elena Belvalle Notaro Georgina María Laura Del Profesorado Para la Educación Primaria Arias Iris Viviana Barrio Nuevo Mariel Érica Carrizo Lorena Alejandra Florez Torrico Lidia Gallet Fernanda Cabrino Heredia Sandra Natalia Maldonado Dayana Yanet Martínez Silvia Celedad Mojano Gabriela Alejandra Tapia Mayra Noelí Del Valle Vera Irene Natalia Del Profesorado De Primer Y Segundo Sitio Para la Educación Celestial Básica Y Fuentes Natalia Yanet Delgado Natalia Vanessa Markovich Silvia Mabel De Analista De Sistemas Alantay Natalia Débora Soria Cristian Luis De Tecnicatura Universitaria En Petróleo Aquino Daniel Omar De la Tecnicatura Universitaria En Sistema De Organizaciones Araya Rocío Banaín Arreola Tiama Anabel Bordón Carlos Manuel Curreo Laura Natalí Flores Ailena Alejandra Torquera Ejefanía Edith Jul Daniela Fernanda Macalek Mariela Ollarzo Silvana Lorena Rascido Ivana De Lourdes Rascido Yamila Vanina Roberts Carla Gabriela Velázquez Brenda Raquel De Tecnicatura Universitaria de Seguridad y Higiene del Trabajo Almirón Valeria Del Carmen Boscio José Luis Bonet Mauro Sebastián Carrizo María Belén Del Río Matías Fernández Rubén Alfredo Figueroa Cecilia Daviano Pistas Franco Hernán Jaramillo Juan Carlos Lucero Eva Isabel Marino Fernando Fernando Ariel Morales Melisa Lucía Paez Luis Alberto Quintana Damian Nicolás Rosy Sabrina Gabriela Silva Pérez Sabrina Belén Villalba Enrique Roberto Villalonga Marina Soledad Guzman Hilda Paola De Tecnicatura Universitaria En Redes de Computadora Estotinian Juan Carlos Y de Tecnicatura Universitaria En Acompañamiento Terapéutico Aganiz Yamil Uriana Ilnao Silvina Soledad Estos son Nuestros Flamantes Graduados De Plata de Relación 2016 Aplausos 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 Aplausos